Hola a todas y todos, como pudieron ver en el título de este video estaré participando en los NYX Face Awards Colombia en su primera versión y esta es mi propuesta para entrar al concurso. Quise resaltar la cultura colombiana y por eso este maquillaje está inspirado en el arte precolombino, escogí la cerámica como soporte principal y lo mezclé un poquito con referentes de orfebrería. Lo primero que voy a hacer son estas dos cajitas que utilicé para extender mi mandíbula y darle más definición al hocico del jaguar. En una cartulina tracé un rectángulo de 20 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Lo recorto todo muy bien y ahora voy a hacer otro rectángulo, tiene un ancho de 12 centímetros y le hice un centímetro como de ventaja o una pestañita para poderlo pegar de la banda o el rectángulo que hice anteriormente. Marqué la mitad de esos 12 centímetros y desde esa mitad otros 3 centímetros al lado y lado. Marqué 8 centímetros de profundidad pero esta medida puede variar un poquito. Completé el rectángulo y desde las esquinas lo uní con la medida de 3 centímetros que había hecho. Voy a marcar muy bien los pliegues de los trazos que hice en la cajita para adherirla a la banda o al rectángulo que hice en un principio. Recorto todo muy bien y le hago como unas pestañitas o unas solapas. Ahora voy a unirlo todo muy bien con pegamento en barra. Para la segunda cajita marqué otro rectángulo de 20 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. A partir de la mitad marqué 3.5 centímetros al lado y lado y le di una profundidad de apenas 4 centímetros. En la profundidad volví a marcar la mitad de los 20 centímetros y 8 centímetros al lado y lado. Esta marcación la uní con el puntico que hice de 3 centímetros. Marqué los pliegues y vuelvo a recortar las partes faltantes. Este semicírculo es el espacio para mi nariz. Lo recorto todo súper bien. Voy a unirlo con pegamento en barra y listo. Así quedan las dos cajitas. Para moldear la figura utilicé un maniquí que me da mayor control y también más comodidad en la preparación de la prótesis. Pegué las cajitas con cinta de enmascarar. Con papel higiénico y látex comencé a darle la textura del barro cocido pero esta textura busca semejar el desgaste de las piezas arqueológicas. Para darle a la máscara un acabado más de piedra utilicé harina para darle como ese toque granulado y con un cordón de algodón voy a acentuar los bordes de la pieza moldeándolo con látex. Lo sello todo muy bien con más látex líquido y un poquito más de harina para devolverle la textura que necesito. Para los dientes voy a tomar bolitas de algodón y las enrollo ligeramente en látex para poderlas adherir de la prótesis. Después con más látex líquido y mucha paciencia voy a moldear con mis dedos los dientes para darles la punta y para bajarles un poquito el volumen. Y después lo vuelvo a sellar con papel higiénico para que quede con una textura más pareja y se adhieran muy bien a la prótesis. No quiero que queden como salidos entonces el papel me va a ayudar a difuminar o alisar mucho más la textura entre cada uno de los dientes. Con la misma técnica moldeé también los colmillos tanto inferiores como superiores. Una vez seca puedo comenzar con la aplicación de la prótesis y antes de cualquier cosa preparé mis cejas porque no quería que de pronto en la desmaquillada me fuera a quedar sin cejas entonces con un pegante en barra las adherí muy bien de mi piel para protegerlas. Igual que lo hice en la prótesis voy a darle textura a la piel para que quede como granulada. Aproveché esta base en polvo de NYX para mezclarla con la harina y empezar a darle color al maquillaje. Ahora con más látex voy a comenzar la aplicación de la prótesis y aplico un poquitico sobre las cintas que tenía ya aplicadas o colocadas sobre la prótesis y dejo que se seque un poquitico para que sea mucho más fácil la aplicación. Si el látex está completamente líquido se va a deslizar y no se va a adherir o a fijar muy rápido entonces espero que se seque un poquito que se ponga un poquito chicludo y ahí sí lo adhiero muy bien de la piel. Con papel higiénico y látex voy a difuminar las terminaciones y también voy a comenzar a darle más textura al resto de la piel porque no solamente el hocico va a ir con esta textura de piedra sino que también la voy a extender hacia la frente pero antes de hacer la frente voy a hacer las cejas con un lápiz blanco voy a marcar la forma que quiero y con un gusanito o un rollito de algodón primero coloco una capita de látex y voy a darle como un relieve a las cejas. Aplico más papel higiénico para fijar muy bien ese algodón y también voy a difuminar como el resto de la piel o darle textura al resto de la piel para que no se vea la diferencia entre mi piel y la prótesis. Para mi nariz utilicé también un pedacito de algodón este paso lo hice con mucho 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 cuidado porque es un área muy delicada y el látex contiene cierta cantidad de amoníaco entonces el vapor puede ser algo molesto en los ojos. Para la nariz del jaguar lo mismo otro pedacito de algodón y con látex voy a ir moldeando la forma que quiero. Hice dos palitos muy chiquiticos para darle más definición a las fosas nasales y por último con más algodón y látex extendí la puntica de la nariz porque el referente era como un triangulito entonces quería hacerlo lo más similar posible. Ahora que terminé todo el moldeado toda la textura puedo comenzar a pintar. Esto se debe hacer cuando el látex esté completamente seco porque si no se va a adherir de la brocha y chao brocha. Con maquillaje líquido negro voy a marcar las profundidades de la máscara como lo son las fosas nasales y también voy a darle mucho más relieve a el arco de la ceja o a la dimensión de la ceja. Con una base líquida, esta es para pieles oscuras, voy a darle mucha más profundidad a la máscara porque quiero que el tono que tenga sea muy tierra, muy de barro. Con el mismo maquillaje líquido negro hice el contorno de todo mi rostro pero lo hice de manera irregular para imitar como el craquelado que tendría la cerámica. También con el mismo negro enfaticé las profundidades que tiene la textura de la máscara. Con un poco más de base líquida oscura voy a emparejar el tono del color de la piel por así decirlo y con una mezcla de amarillo con blanco voy a hacer un color de luz para resaltar los puntos altos de la máscara. Así va a tener un poquito más de textura y no va a ser todo tan oscuro. Con maquillaje blanco líquido voy también a iluminar el perímetro del rostro para que el craquelado o la terminación de la máscara tenga una textura mucho más realista. Maquillé mis ojos de negro y las terminaciones las hice también irregulares igual que en el perímetro del rostro. Por último para terminar el maquillaje le puse un detalle de color dorado sobre el perímetro del rostro aplicándolo más que todo en los puntos altos para darle mucha más luz y también dimensión. Y también hablando de dimensión marqué mucho más la parte de la boca porque no tenía una división muy clara y de esta manera se ve como si fuera una máscara puesta sobre el rostro. Y listo, este es el maquillaje terminado. Espero les haya gustado muchísimo mi propuesta. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de este maquillaje. No olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!